Cuántas sensaciones que nos invaden cuando vemos todo esto que está ocurriendo y que lamentablemente da la sensación de que se va a ir agudizando, acentuando. De hecho, el pronóstico del Servicio Meteorológico habla que a partir del jueves suben fuerte las temperaturas. Día de la Madre, el domingo, 35 grados de temperatura. Todo esto hay que preverlo. Yo escuchaba atentamente los testimonios, las reflexiones de ustedes. Como síntesis diría que hay un altísimo grado de discrecionalidad al momento de emitir las reglas de juego. Lo que está permitido, lo que está prohibido. Y esa discrecionalidad por el momento incluye una gran cantidad de injusticias. Lo que está permitido y lo que está prohibido. A la autoridad lo que le corresponde es aplicar el poder de policía. La gente de la Guardia Urbana, la gente de la Policía Provincial. La propia Secretaria de Control no es la encargada de analizar si la norma corresponde, si está bien dictada, sino de implementarla, de garantizar su cumplimiento. Pero la verdad es que hay un momento que uno se pregunta, ¿por qué sí 185 personas en un bar cerrado, que es un salón de eventos, con todo el protocolo que nos contó Evelyn y el propietario del emprendimiento? ¿Y por qué no en un parque grande, con distancia, tomando mate, teniendo en cuenta que esto vino para quedarse? Insisto, discrecionalidad, incongruencia por momentos y la falta de un criterio que esté vinculado al sentido común. Yo sé que es difícil controlar un espacio público que haya una gente tratando de guardar la distancia entre cada una de las familias. Pero si no, vamos a entrar casi en una guerra de clases aquí, ¿no? Gente que dice, la gente que tiene recursos va a poder ir a un bar, pagando una tarjeta de entre mil y dos mil pesos. Nadie está en contra del emprendimiento privado, pero al mismo tiempo no se les permite, por ejemplo, estar en la Rambla Cataluña. Y lo que tenemos es este evento polémico del fin de semana, que recién la Secretaría de Control nos contaba. Son salones de fiesta, salones infantiles reconvertidos. Yo leía recién el decreto del Intendente Havkin, el 983 de fin de julio. Claro, ustedes acuerdan lo que era fin de julio. Teníamos escasísimos casos de COVID positivo por semana. Ahora estamos con mil casos diarios. Por eso la pregunta que se impone es, ¿ese decreto no quedó viejo? ¿No hay que revisarlo? Porque no se implementó en su momento porque hacía frío. ¿Quién iba a ir a tomar una cerveza en la barranca del Paraná? Bueno, ahora sí, porque la temperatura acompaña. Pero cambió el programa sanitario, fíjense, ni más ni menos. Así que el decreto de julio, como les decía, los habilita. Pueden pasar música, amenización musical, como se dice en la jerga, pero sin baile. 30% de la ocupación, por eso contaba la Secretaría de Control. Posta 36 tiene habilitado en un momento convencional 600 personas. Solamente se les permitió que tuvieran 180, 190. Y que esté todo el tiempo fuera del lugar cerrado. Y ya hay 14 lugares que hicieron el trámite. Hay algunos salones infantiles, incluso, que tienen que tener mucha dimensión para que les sea rentable. Pero lo que vimos el fin de semana, que lo contaba Sonia, mucho malestar en redes sociales. Recién Evelyn retrataba notablemente de las propias familias involucradas. Porque sigue prohibido tomar mate en un parque. Porque sigue prohibido mucha actividad al aire libre. Ni más ni menos que tomar sol en la Rambla Cataluña. Insisto, mucha discrecionalidad, normas que se superponen, que se contradicen. Y al mismo tiempo, la población que está harta del encierro. Acabo de ver un comunicado de la Organización Mundial de la Salud. Un referente para América Latina que desaconseja la cuarentena estricta. Porque dice, empobrece a las sociedades y genera estrés social. Bueno, todo eso hay que revisarlo. Porque insisto, Sonia Leo, esto vino para quedarse. Y recién estamos entrando en días de alta temperatura.